Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas de aquel lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado al mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con vosotros. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Traje tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío, dísele Jesús, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor Hoy domingo, segundo de Pascua, contemplamos la octava de este tiempo litúrgico, una de las dos octavas, juntamente con la de Navidad. Que en la liturgia renovada por el Concilio Vaticano II han quedado. Durante ocho días contemplamos el mismo misterio y tratamos de profundizar en él bajo la luz del Espíritu Santo. Por designio del Papa San Juan Pablo II, este domingo se llama Domingo de la Divina Misericordia. Se trata de algo que va mucho más allá que una devoción particular, como ha explicado el Santo Padre en una de sus encíclicas. La Divina Misericordia es la manifestación amorosa de Dios en una historia herida por el pecado. Misericordia proviene de dos palabras, miseria y cor. Dios pone nuestra mísera situación de vida al pecado en su corazón de Padre, que es fiel a sus designios. Jesucristo muerto y resucitado es la suprema manifestación y actuación de la Divina Misericordia. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Y lo ha enviado a la muerte para que fuésemos salvados. Para redimir al esclavo ha sacrificado el Hijo. Hemos proclamado en el pregón pascual de la vigilia. Y una vez resucitado, lo ha constituido en fuente de salvación para todos los que creen en él. Por la fe y la conversión acogemos el tesoro de la Divina Misericordia. La Santa Madre Iglesia, que quiere que sus hijos vivan de la vida del resucitado, manda que al menos por Pascua se comulgue y que se haga en gracia de Dios. La cincuentena pascual es el tiempo oportuno para el cumplimiento pascual. Es un buen momento para confesarse y acoger el poder de perdonar los pecados que el Señor resucitado ha conferido a su iglesia, ya que Él dijo sólo a los apóstoles, Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Así acudiremos a las fuentes de la Divina Misericordia y no dudemos en llevar a nuestros amigos a estas fuentes de vida. A la Eucaristía y a la penitencia. Jesús resucitado cuenta con nosotros. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.